Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una afección inflamatoria de la mucosa nasal, o sea, el revestimiento interno de la nariz. Bueno, esta inflamación es una respuesta exagerada del sistema inmunológico a ciertos materiales o sustancias que se inhalan y que se llaman alérgenos. Los alérgenos son las sustancias que provocan esta reacción. Así se les denomina, alérgenos. Pueden ser sustancias, polvitos, humos. Muy comunes, ¿eh? Que a otras personas, pues de luego, cuando no le provocan nada. Pero que a personas muy sensibles a estos alérgenos, pues sí, le van a desencadenar la rinitis alérgica. Incluso se dice que el polen de algunas plantas, que se esparcen generalmente de los árboles, ¿no? Los pinos, los oyameles, bueno, ese tipo de árboles que sueltan cierto polvito que son sus semillas para propagarse. Son muy pequeñas, parece polvito. Bueno, eso se considera un alérgeno cuando entra por la nariz, cuando se respira. También a los ácaros del polvo, pequeños arácnidos que hay por doquier, ¿no? Que puede estar en la almohada, en el colchón, en las cortinas, en alguna alfombra que tenga tiempo. Que no se le da una buena sanitizada. Se van formando los ácaros del polvo. La caspa de los animales, bueno, la están generando continuamente. Polvito otamo. Si pudiéramos ver la contraluz, cuando va corriendo el animal, veríamos que va desprendiendo con un vaporcito que es el polvo. Es la caspa. También las esporas del mojo. O sea, cuando hay mucha humedad, alguna pared, se pone como verde, ¿no? Entonces, cuando se asolea esa parte, cuando la da el sol, se desprende, ¿no? Se seca y con el viento empieza a volar. Esas son las esporas del mojo. Y también para ciertos alimentos, ¿no? Que tienen sustancias que el cuerpo no consiente, ¿no? No acepta. Sobre todo sustancias químicas. Aunque pueden ser ciertos alimentos que la persona no los consiente. Pueden ser frutas, incluso para todos muy saludables, pero para la persona le pueden provocar una rinitis alérgica. Bueno, las personas mismas ya lo saben y lo evitan. Pero hay veces que no lo detectan y es para eso que estamos aquí. Buscando atender este tipo de situaciones. Podemos guiarnos por los síntomas de la rinitis alérgica. Veamos qué puede incluir. Estornudos frecuentes. Los estornudos son una respuesta común. Cuando hay irritación nasal, inflamación nasal. Entonces la persona empieza a estornudar, buscando, claro, sacar del cuerpo a través del estornudo lo que está provocándole incomodidad. En este caso, alergia, ¿no? La persona va a experimentar picazón en la nariz, en los ojos también. Incluso le llega la picazón hasta la garganta. La picazón es otro síntoma característico de la rinitis alérgica. Es muy molesta. También se puede presentar en la persona una congestión nasal. Porque la inflamación de la mucosa nasal, la parte interna que reviste la nariz, que es la mucosa nasal. Cuando está inflamada, nos lleva a la congestión. O sea, se dificulta la respiración por la nariz. También se presenta una secreción nasal acuosa o mucosa. Si hay un aumento en la producción del moco nasal, el cuerpo trata de proteger, mandando este atrapa partículas, vamos a llamarle así, el moco nasal. Y también, pues, revestir para que no haya contacto directo. Pero bueno, eso hace que hay una producción exagerada muchas de las veces de moco nasal. La persona muestra los ojos llorosos, enrojecidos. Sí, porque también los ojos pueden verse afectados. Van a presentar un lagrimeo. O un enrojecimiento tan rojos. Bueno, también tenemos que ver cómo atender, cómo participar. Por lo menos evitar los alérgenos, ¿no? Hay que intentar minimizar la exposición a los alérgenos desencadenantes de esta alergia, ¿no? Renitis alérgica o fiebre de heno también se le llama. Bueno, los síntomas pueden ser varios. Ya vimos estornudos frecuentes. Picazón en la nariz, en los ojos, en la garganta. La congestión nasal también. La secreción nasal acuosa o mucosa. Los ojos llorosos, bueno, habrá que agregar todavía la fatiga. Los síntomas persistentes y la falta de sueño. Esto es debido a la congestión. No puedo dormir bien, no puedo respirar. No puedo oxigenarse bien. La persona se cansa, ¿no? Se fatiga. Es el enrojecimiento de los ojos. Pues sí, la persona luce de esa manera, con los ojos rojos. La inflamación nasal. O sea que la nariz, por dentro, donde está la mucosa nasal, el revestimiento, pues va a estar hinchada, va a estar enrojecida. Muy sensible, ¿no? Incluso se va formando una línea nasal de rascado. Que la gente se frota en la nariz constantemente debido a la picazón. Entonces puede aparecer una línea oscura. En la parte superior de la nariz, a esa se le llama. Línea nasal de rascado. Así. Línea nasal de rascado. Tan rasca y rasca en la nariz. Bueno, con el dorso de la mano se talla, ¿no? Así en circulito. Pero aún así se marca la línea nasal de rascado. A la persona le aparecen ojeras. No puede respirar bien por la congestión nasal y la falta de sueño también. Pues da lugar a ojeras, debajo de los ojos. La persona experimenta dolor de cabeza constante. Es por lo mismo, ¿no? Por la congestión y la presión en los senos paranasales. Que también hay. Hay incomodidad. La tos. La irritación de la garganta. Puede provocar la tos. La pérdida del sentido del olfato también se presenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay congestión nasal y inflamación. Pues afecta la capacidad de percibir olores. Y bueno, los problemas del sueño, ¿no? Estamos teniendo dificultad para respirar. Debido a la congestión, el sueño interfiere con el sueño. Nos causa insomnio. O fragmentación del mismo. Dormimos a retazos. También se presentan cambios en la voz. La irritación de la garganta y las cuerdas vocales puede llevarnos a cambios temporales. En la calidad de la voz. Por suerte son temporales. Se puede presentar irritabilidad. Por lo mismo, ¿no? La incomodidad constante y la falta de sueño. Contribuye a que la persona esté muy irritable. No esté muy fastidiada. Puede haber signos adicionales. En los ojos, por ejemplo, lagrimeo, la picazón. Los ojos pueden estar hinchados y sensibles a la luz. Aumento de las adenoides, esas glándulas. Sobre todo en niños, ¿no? La rinthus alergia crónica puede contribuir al agrandamiento de las adenoides. ¿Ubicadas en dónde? En la parte posterior de la nariz. Y ahí. Hay adenoides, son glándulas que se agrandan, sobre todo en los niños. Sinusitis también puede presentarse. Los predispone, ¿no? A las infecciones sinusales. Debido a la obstrucción, a la acumulación de moco en los senos paranasales. Después nos puede aparecer una inflamación, que así se llama. Con infección. Sinusitis. Hay que ver las causas, para orientarnos bien de cómo atender el padecimiento. Mencionamos algunas, las reiteramos. El polen, ¿no? Es una causa de las más comunes, de la rinthus alérgica estacional. O sea, esto tiene que ver en cierta porción del año. Cuando saltan el polen en los árboles. Diferentes tipos de plantas, claro. Liberan polen en el aire. Es cuando las personas alérgicas pueden experimentar síntomas durante la temporada de polinización. Ácaros del polvo, ¿no? ¿Qué son los ácaros? Pues son diminutos arácnidos. Que se encuentran en el polvo doméstico. Pero también tienen sus excretas, ¿eh? Entonces, sus excrementos y fragmentos de cuerpo. El polvo desencadenan reacciones alérgicas. La caspa de los animales. Son partículas de piel, ¿no? Como caspa, como tamo. La saliva y pelos de los animales. Como los gatos y los perros pueden ser alérgenos que nos desencadenen. La rinthus alérgica. El moho. Las esporas de un moho presentes en ambientes húmedos. Cuando no están bien ventilados. Pueden desencadenar la rinthus alérgica en algunas personas. A veces hasta el árbol, o pasto, o maleza. Cuando lo cortan, ¿no? Empieza a soplar el viento y vuelan partículas que provocan alergia. O pueden ser alérgenos alimentarios. Hay que ver a qué sustancias que integran el alimento o ingrediente. Somos alérgicos para evitarlo, ¿no? El humo del tabaco también. Porque puede irritar las vías respiratorias y empeorar los síntomas en las personas con hernthus alérgica. La edad no tiene mucho que ver. Pero en algunas personas comienzan la infancia o la adolescencia. Pero bueno, puede desarrollarse en cualquier momento de la vida. Ambientes urbanos es donde más se da. Según algunos estudios, se sugiere que las personas que viven en áreas urbanas tienen un mayor riesgo de desarrollar nthus alérgica. Claro. Esto se debe a la mayor concentración de contaminantes y alérgenos en el aire. Exposición laboral. Algunas profesiones o entornos laborales pueden aumentar la exposición a alérgenos. Lugares donde hay polvo. Sustancias químicas. Que se sueltan en el aire cuando se pinta algo. Cuando se está trabajando, pues. Suelta polvito el material. Es emplear los síntomas en personas sensibles que perciben ese tipo de materiales. A veces la persona también es muy sensible a los ambientes. Hay irritantes en el ambiente. Puede haber humo, puede haber olores intensos. Eso puede desencadenar o agravar los síntomas de la rinthus alérgica. En algunas personas. Hay que ver qué disturbios causan, ¿no? También. Para ir. Atendiéndonos pronto. Porque si no. Ya después se presentan los disturbios que está causando el padecimiento. Y que no estamos resolviendo. Uno de ellos es el trastorno del sueño. ¿Por qué? Porque hay congestión nasal, ¿no? Dificultad para respirar. Y otros síntomas más. Eso interfiere con la calidad del sueño. Nos va a llevar a la larga a problemas como el insomnio. Fragmentación del sueño. Sonnolencia diurna. Vamos a andar todos atalantados por el día. A letargados decimos, ¿no? Otro disturbio es la fatiga, ¿no? Si no atendemos el padecimiento. Se interrumpe el sueño. Y aparte persisten los síntomas. Eso contribuye a la fatiga crónica. Se cronifica si no lo atendemos. Incluso podemos tener problemas de concentración y memoria. La falta de sueño y la incomodidad constante, pues, afectan la concentración, afectan la memoria. Sobre todo donde se requiere. Pero donde no, ¿verdad? Siempre tenemos que estar con un buen enfoque mental. Siempre manteniendo el orden de nuestra mente. Y esto lo altera. Bueno, vamos al corte. Regresamos. Bien, estábamos platicando acerca de los disturbios que causa el padecimiento. La rinite es alérgica. Hay que resolverlo. De lo contrario, tenemos dolores de cabeza constantes. Debido a la congestión y la presión de los senos paranasales, nos puede causar dolores de cabeza. Pueden ser muy intensos. Podemos generar o podemos estar cruzando con problemas emocionales. Porque la rinite es alérgica puede tener un impacto emocional. Nos causa irritabilidad, frustración. Por supuesto que afecta la calidad de vida emocional. Hay una disminución, cuando se presenta este padecimiento, hay una disminución del rendimiento escolar o del rendimiento laboral. En los niños y en los menores, la rinite es alérgica afecta su rendimiento académico. En los adultos, pues puede tener un impacto en la productividad laboral, pues debido a los síntomas y a la fatiga que está asociada. También hay un agravamiento de problemas respiratorios. En algunas personas, la rinite es alérgica puede contribuir al agravamiento de problemas respiratorios preexistentes. Por ejemplo, si la persona ya tiene asma, va a sufrir un agravamiento de su padecimiento junto con este que se le adiciona, la rinite es alérgica. Incluso hay problemas sociales hoy en día, ¿no? La incomodidad y la apariencia de los síntomas como los estarnudos y la secreción nasal, pues afecta nuestra participación en actividades sociales o en la calidad de las interacciones sociales. Puede la persona sufrir de ausentismo laboral o escolar, ¿no? Las personas con rinite alérgica faltan al trabajo. Los menores faltan a la escuela. Debido a la gravedad de los síntomas, claro que afecta su desempeño, afecta su asistencia. Y aparte nos exponemos a un mayor riesgo de infecciones sinusales. Obstrucción en la nariz, acumulación de moca, aumenta los riesgos de infecciones sinusales. O sea, sinusitis, ¿no? Son los disturbios que causa. Mejor hay que participar también, ¿no? Incluso podemos participar controlando el entorno doméstico. Hay que utilizar fundas antialérgicas, ¿no? En almohadas, en colchones. Para reducir la exposición a los ácaros del polvo, hay que sacrificar quizás ya el colchón, ¿no? Ya es muy antiguo. Ya tiene demasiadas... ...demasiados ácaros en el interior. Hay que lavar la ropa de cama y las cortinas con agua caliente. Hay que mantener una buena ventilación en el hogar para reducir la humedad y el crecimiento de moho. En fin, más o menos nos damos una idea de en qué momento empezamos a sufrir este tipo de reacciones alérgicas y hay que atajarlas. Hay que gestionar bien el estrés. Otra recomendación muy importante. Porque quizás no lo cree usted, pero... ...el estrés puede empeorar los síntomas de la rinitis alérgica. Así que hay que practicar técnicas de manejo de estrés. Que pueden ser, como ya sabemos, la meditación, el yoga y la respiración profunda. Y bueno, tomar sus tratamientos, ¿no? Para fortalecer el sistema inmune. Es muy importante mantenerlo siempre... ...fortalecido. Erguido. Fuerte. Y parece que utilizar nuestras plantas son excelentes, en verdad. Bien, está con nosotros Asinué. Una persona muy respetada, asesora al volario. Muy respetado por su profundo conocimiento de la medicina tradicional. Destacado al volario. Tiene mucha habilidad para fusionar saberes ancestrales... ...con los conocimientos o los avances de la ciencia moderna. Por lo tanto, es una figura muy influyente en la herbolaria contemporánea. Está conectado muy bien con la naturaleza. Y eso lo distingue en ámbitos de esta medicina tradicional. Así que lo tenemos con nosotros. Bienvenido. Te escuchamos. Adelante. Agradezco muchísimo la invitación, Rodrigo. Y para el tema, precisamente, rinitis alérgica... ...pues necesitamos nosotros una planta que sea capaz de regular la actividad del sistema inmunológico. Me refiero que el sistema inmune puede estar, ¿sí? Inactivo, débil, carente, ¿verdad? Y tenemos que ayudar a que ese sistema inmune se active... ...para no permitir que los microorganismos patógenos, hongos, virus, bacterias... ...nos causen alguna infección. Pero también es muy importante cuando el sistema inmune está muy acelerado. Tiene una hipersensibilidad. Busca cualquier excusa para activarse y trabajar de manera exagerada provocando muchas molestias. Causando problemas, precisamente, como las alergias. O en casos ya un poquito más agravados, enfermedades autoinmunes... ...donde ya comienza a atacar al propio cuerpo, las propias células. En dicha situación, es necesario armonizar la actividad del sistema inmunológico. Que no esté muy débil, que no esté muy cansado, que no esté deficiente. Pero que tampoco esté muy acelerado. Vamos a lograr regular esa actividad del sistema inmune... ...con una planta medicinal que ya tiene miles de años de historia. Historia que data, por ejemplo, del siglo VIII a.C. allá en China. ...y que hoy en día se sigue utilizando con bastante frecuencia. Nos referimos al té verde. El té verde es una planta excelente cuando nosotros queremos recuperar a ese sistema inmunológico. ¿Verdad? Tener la capacidad de que el sistema inmune trabaje de manera eficiente... ...y tengamos nosotros ese escudo invisible, esas defensas contra los microorganismos que nos quieren causar infecciones. Y muy importante también, aumentamos la capacidad de regeneración celular. Porque ese también es un trabajo del sistema inmunológico. El tener la capacidad de regenerarnos después de alguna lesión, algún trabajo que se hizo. Quizá cuando hacemos ejercicio, la gente que hace ejercicio se levanta todas las mañanas a correr, a hacer un poquito de ejercicio. Bueno, cuando hacemos ejercicio el cuerpo se lastima. Y el sistema inmune tiene que recuperarlo, tiene que regenerarlo. Y hace también su trabajo que al momento de regenerarlo, ¿qué pasa con la musculatura? Ahora es más fuerte, ahora es más resistente. Porque estamos en ese ciclo de exigirle a la musculatura y después dejar que el sistema inmune la repare. Pero cuando no tenemos un buen sistema inmunológico, ¿qué pasa con esa musculatura? ¿Qué pasa con ese ejercicio? En lugar de repararlo, en lugar de regenerarlo, bueno, el músculo se va atrofiando porque no tenemos quien realice esa tarea de regeneración celular. El sistema inmune está muy carente. En esa situación, tome té verde y usted va a ver los resultados. Va a ver cómo cuando hace algún ejercicio, practica alguna dieta, inicia un nuevo trabajo y demás, su cuerpo va a ser más resistente, se va a adaptar con mucha más facilidad y va a tener un cuerpo fuerte, ¿verdad? Porque el té verde es una planta que tonifica, que regula sistemas, como decíamos, sistema inmune. Pero también, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema nervioso se ven altamente beneficiados al tomar té verde. Bueno, ¿y qué otras enfermedades podemos nosotros alejar, retirar cuando estamos atendiendo al sistema inmune? Enfermedades relacionadas, por mencionar alguna muy frecuente, la artritis reumatoide. Enfermedad que provoca la inflamación, dolor de articulaciones, muchas veces la articulación se desloca, se desvía y la persona pierde la capacidad de realizar esos movimientos cotidianos, ¿verdad? Cocinar, lavar ropa, bueno, ayudar en cualquier situación ahí en la casa. Bueno, la persona va dejando de moverse, hay mucha rigidez, mucha inflamación, mucho dolor. Tome té verde, porque el té verde tiene esa capacidad de regular el sistema inmune, que es la causa, la raíz del problema. Y con ello vamos a eliminar la inflamación, vamos a eliminar el dolor y vamos a regresar el cuerpo a ese movimiento, esa vitalidad que en tanto estamos buscando. Y hay que aprovechar, porque al mismo tiempo que estamos regulando el sistema inmunológico, estamos consumiendo muchísimos antioxidantes. Antioxidantes que nos van a permitir, de entrada, mantenernos jóvenes, física y mentalmente, porque los beneficios del té verde se pueden observar a simple vista. La piel comienza a limpiarse mucho, aquellos que sufren de paño, ¿verdad? Que además es antiestético, es molesto para la persona, influye en su autoestima. Bueno, hay que tomar té verde para notar que esa piel comienza a limpiarse. El cabello comienza a crecer nuevamente, las uñas se fortalecen, eliminamos esas rayas que aparecen en las uñas por falta de nutrientes. Hay que tomar té verde. Por dentro, lo que no observamos a simple vista, obtenemos una gran ayuda para el hígado. Principalmente cuando ya nos indican que hay un hígado grasoso, un hígado lleno de colesterol, triglicéridos. Bueno, hay que atenderlo. Lo hacemos con té verde, ayudamos al hígado, reducimos las grasas en la sangre, mejoramos la circulación, mejoramos mucho esas venas inflamadas, se desinflaman esas várices. Y con eso regulamos controlar el peso. Por supuesto, la persona que quiere reducir talla puede hacerlo tomando té verde, que además es excelente para arreglar el sistema digestivo. Sí, ya el sistema digestivo está tan atrofiado que ya no es raro que le mencionen gastritis, colitis a cada momento, cada dolor. Bueno, el estómago muy inflamado, mucho gas intestinal. El té verde también tiene esa propiedad, también nos ayuda. Y gracias a los antioxidantes va a prevenir la aparición de tumores, la aparición de cánceres. Eso es algo muy bueno para nuestro sistema. Pero sobre todo recuerde esa protección que estamos buscando, la protección del sistema inmunológico, sobre todo que no esté descontrolado, que esté trabajando bien, armónico, retirando las alergias, esa rinitis alérgica que cada temporada sabemos que vamos a padecer. Ya de una vez comience a tomar té verde. Adelante, Rodrigo. Bien, no se le olvide, llámenos en este momento. Teléfonos aquí en cabina, participa con nosotros. Le vamos a elaborar sus fórmulas cervales para que se atienda su salud de la mejor manera posible. Una manera bondadosa es con plantas medicinales y suplementos para recuperar definitivamente la salud sin estar haciéndolo a retazos, a porciones. No, de una vez recupere bien su salud utilizando los recursos de la naturaleza. Teléfonos aquí en cabina, marque en este momento 5551-668-940, 5551-668-940. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí para elaborar fórmulas cervales para que usted resuelva sus problemas de salud de una forma muy inteligente, utilizando a favor a la naturaleza. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que, una vez que terminemos de elaborar la fórmula, pues se la enviamos pronto a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay tardanza. Bien, la fórmula, por otro lado, que elaboramos nosotros en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí usted la tenga disponible en cuanto la necesite. Con la ventaja de que puede reenviar la fórmula a alguien, la fórmula que necesite, o bien puede adquirir usted mismo para usted o para sus cercanos, puede adquirir la fórmula en la tienda en línea, ahí mismo en la página, para que le llegue en tiempo breve a su casa. Con la gran ventaja de que no paga envío, no paga flete. Así que, le doy la dirección de nuestra página para que la visite. Es la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede seguir comunicándose a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse a través de X antes Twitter con arrobalavoz-delangel, arrobalavoz-delangel. Puede comunicarse también a través de Facebook con el Ángel de tu Salud México, el Ángel de tu Salud México. O bien puede usted ver el contenido en Instagram con el Ángel de tu Salud MX, el Ángel de tu Salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria, en la Avenida México Tenochtitlan, número 42. Antes, Avenida Puente de Alvarado. Hoy en día, Avenida México Tenochtitlan, en la número 42. Segundo piso, despacho 204, Granata Bacalera. Justo a un costado, la Musea de San Carlos. A dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el número telefónico para informes. 55-5703-0943. 55-5703-0943. Tienda en Estahualcóyos, Estado de México. Tienda ubicada en calle Galorita de Colón, número 12. Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Para mayor referencia, está a un costado de la papelera Gutiérrez. Teléfono, anotamos. 55-17-10-5475. 55-17-10-5475. La atención es de una ensasada de 9 a 7. Línea de ayuda herbolaria. Si no puede salir de casa, puede pedir a esta línea de ayuda herbolaria su fórmula. Incluso puede pedir que se la mande. El teléfono que hay que marcar es, anoté, 55-57-6459-50. 55-57-6459-50. Horario de 9 de la mañana, 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. En Tlalnepantla, Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México. Ubicación, Calle Zahuatlán, número 224. Primer piso, en Tlalnepantla, a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez, entre Leroy Lerma y Emilio Carranzi, a una cuadra de Bodega Horrerá. Anotamos el teléfono para informes. 55-55-65-72-47. En Cuauhtitlán, también tiene autorizada Cuauhtitlán de Romero Rubio, Estado de México. La ubicación es la siguiente. Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuauhtitlán. Anotamos el número telefónico para informes. 55-58-72-3110. 55-58-72-3110. Son los datos de nuestros patrocinadores. Bien, momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal, nuestra fórmula a base de plantas medicinales y también de suplementos alimenticios, o sea, cápsulas. Principalmente para los que padecen de rinza alérgica. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Estos son los dos frecuentes. Picazón en la nariz, en los ojos y la garganta. Inflamación de la mucosa nasal, que puede causar obstrucción nasal y dificultad para respirar por la nariz. Puede haber un aumento de producción de moco nasal, que puede ser claro o acuoso. La irritación ocular puede provocar lagrimeo constante. La falta de sueño debido a la congestión puede causar fatiga. Enrojecimiento de los ojos, inflamación nasal, ojeras, tos, pérdida del sentido del olfato, cambios en la voz. Esos son los síntomas y signos. Vamos ahora a elaborar la fórmula. Vamos anotando. Té pame. Zempasuchi flor. Tomillo común. Salsamora. Flor de camarón. Té verde. Otra vez. Té pame. Zempasuchi. Tomillo común. Salsamora. Flor de camarón. Té verde. Mezclamos las plantas por partes iguales, ya mezcladas. Tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Se toma como agua de uso. Bien, ahora los suplementos o cápsulas. Aceite de higo de bacalao. Aceite de cocodrilo. mango africano. Y lama roja con vitamina B1. Menciono otra vez aceite de higo de bacalao. Aceite de cocodrilo. Mango africano. Y lama roja con vitamina B1. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Elixir adicional. Coadyuvante de la fórmula y elevador del sistema inmunitario. Elixir con AMLA. Elixir con AMLA. La clave es 1801. Clave 1801. Se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. Total, dos vasos dosificadores. Uno en la mañana al levantarse y otro antes de acostarse. No se lo olvide. Elixir AMLA. Clave 1801. Se toma diario. Bien. Fórmula completa. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que ya nos están marcando. Vía telefónica. Así que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Habla con Alicia Sánchez. Bueno, ¿tus órdenes? Bueno, la fórmula es para mi prima. Sí, está bien. No te preocupes. Con gusto se la hacemos. La he recomendado. Había recomendado a varios, doctor, porque usted es su experiencia. Qué amable. Qué gentil eres. Es una cuestión de la orbolaria, doctor. Qué gentil. Dime qué edad tiene tu pariente. Doctor, mire, en la mañana la despierta unos dolores muy fuertes que le dan como espasmos. Le dan en el pecho. Ella dice que en las costillas, los pulmones y el externón y también en la boca del estómago. Se le van quitando cuando hace del baño, aunque no hace en forma completa y queda con una sensación de no haber obrado. Pero dice que después, como a los 20 minutos, vuelve a obrar. Sí. Este, tiene también hernia ya tal y gastritis, doctor. Sí. Cuando no hace del baño, le duelen mucho las piernas. Cuando no hace muy bien del baño. Y a veces le baja la presión y siente tapados los oídos. Sí. También a veces tiene eructos y después de desayunar le viene un corrimiento en los dientes. Sí. Muy fuerte, dice que inclusive también le gorgó, como que le gorgotea mucho por dentro del estómago. Sí. Este, también tiene, se hizo unos estudios, doctor. Sí. Dice que tiene una estenosis medular y de L3, L4, L5 y S1 en la columna con abombamiento del anillo fibroso y con presión del canal medular. Sí. Que le provoca migué unos pies al caminar. Sí. Este, pero lo que más le molesta, doctor, son los dolores que le agarran en la mañana. Sí. Que le hacen que despierte, que hasta le hacen sudar. ¿Dolores de qué? Dolores del pecho, del, en la mañana. Lo que me mencionaste al principio, ¿no? Sí, lo que me le mencioné. Costillas, pulmones, esternón. Sí, exacto. Bueno, ¿qué más? Y en despierta y, pero ya se le van quitando, se le calman después de obras, doctor. Sí, está bien. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 77 años, doctor. ¿Cuánto pesa? Pesa 42 kilos. Sí. Y mide 1,52. Bueno. Le hago su fórmula, no te mortifiques. Sí, doctor. Entonces, con esos datos le hacemos buena fórmula. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno. Vamos anotando lo que ella ocupa. Va a ocupar lo siguiente. Ocupa Chuchu Pazle. Ocupa Centinodia. Calamundín también. Eneldos. Oreja de ratón. Gorongoro. Menciono la fórmula. Chuchu Pazle. Centinodia. Calamundín. Eneldos. Oreja de ratón. Gorongoro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Lo tienen que tomar. Como agua de uso, sí. Cápsulas ahora. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos tamarindo malabar. Aceite de nopal. Coenzima Q10. GLA con damiana. GLA, pues. GLA con damiana. O GLA. Bueno, menciono de nuevo. Tamarindo malabar. Aceite de nopal. Coenzima Q10. GLA o GLA con damiana. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Con Pilar García, doctor. Bien, Pilar. A tus órdenes. Adelante. Te escucho. Mire, empecé con dolores en el vientre hace una semana. Sí, sí. Y fui al doctor. Pensé que era por la menstruación y todo eso. Sí. Entonces, no tenía la menstruación. Después llego a los dos días. Sí. Y se llenó los dolores. Fui al ginecólogo y me dijo que tenía un mioma muy grande. Sí. ¿Qué más? Y me dice ya que mide del tamaño de una toronja. Sí. ¿Qué más? Entonces, dice que lo mejor es quitarme la matriz. ¿Qué edad tienes? ¿Perdón? ¿Qué edad tienes? 43. ¿Qué más? Dime. Y entonces, pues me está trayendo muchos problemas. Siento debilidad. O sea, no estoy comiendo bien. Sí. Tengo ganas de vomitar. Muchas ganas de orinar también. Sí. No sé si hay alguna otra opción. Podemos utilizar las plantas. ¿Ese mioma que yo tengo? Sí, podemos utilizar plantas para miomas. Sí. Y de la vesícula igual y el hígado también he tenido molestias. ¿Qué te sucede con eso? ¿Perdón? ¿Qué es lo que te sucede con...? Tengo un dolorcito del lado derecho, así como si se me fuera a reventar. Siento como un globito. ¿En dónde? ¿En qué parte? Del lado derecho, del lado de la, abajito de la costilla. Abajito de la costilla. Bien. ¿Qué más? Y este, pues en los estudios que me han hecho, pues siempre sale el hígado graso. Pero le digo, mis dolores son más, este, más intensos también a la hora de dormir. Bien. Sí. Hagamos la fórmula entonces. ¿Atendemos todo? Sí, claro. Bueno. Vamos anotando lo siguiente. Té triqui, té chichimeca, nogal de castilla, salvia dulce, tajibo también, anotamos tajibo. Y utilizamos noni morinda. Voy a mencionar otra vez las plantas. Té triqui, té chichimeca, nogal de castilla, salvia dulce, tajibo, noni morinda. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora suplementos. Vamos recogiendo los suplementos. Utilizamos lo siguiente. Lecitina de soya. Ácido esteridónico con vitaminas y minerales también. Proteaza con multivitamínico. Arándano azul. De estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estamos platicando entonces el padecimiento de hoy. Rinitis, ¿no? Alérgica. Siempre hay que ver que no haya consecuencias por descuidar el padecimiento en su recuperación. Hay que participar. Porque si no, pues nos vemos limitados en nuestras actividades. Se pueden agravar los síntomas. Sin tratamiento, los síntomas de la rinitis alérgica pueden empeorar con el tiempo. Eso nos puede llevar a una mayor incomodidad. Y nos afecta negativamente la calidad de vida. Puede haber complicaciones inusuales. O sea, una obstrucción nasal persistente y la acumulación de moco pueden aumentar el riesgo de desarrollar infecciones sinusales. O sea, sinusitis. Eso ya es un tratamiento adicional. También nos impacta la calidad en el sueño, pues. La congestión nasal y otros síntomas pueden interferir con el sueño. No va a dar lugar a problemas de insomnio y somnolencia diurna. Si hay mayor riesgo de problemas respiratorios, si no nos atendemos. En personas con asma, la rinitis alérgica tratada, no tratada. Aumenta el riesgo de exacerbaciones. Y va a empeorar los síntomas respiratorios. Y luego nos va a limitar en las actividades diarias, si no nos atendemos. Ya no vamos a poder participar activamente en nuestras actividades sociales, deportivas o recreativas. Nos limitan mucho la calidad de vida. También aumenta la susceptibilidad a otras alergias. La presencia de rinitis alérgica no tratada aumenta, claro, la susceptibilidad a desarrollar alergias. A otros alérgenos más con el tiempo. Mejor hay que atendernos prontamente, a fin que utilizamos la medicina de la naturaleza, la medicina del creador. Yo quiero estos fármacos. No estos nada más. Sugerimos por nuestro conocimiento, hacemos las fórmulas. Esto nos lo fabricamos nosotros. Las plantas. Son de la naturaleza y, por supuesto, fabricadas por el creador. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. También gracias a Sinue Martínez por su participación. Gracias, Sinue. Como siempre, es un placer. Me despido con una frase de Lao Tzu. El mejor luchador nunca está enfadado. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Gracias.